Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar la final de la Champions 2024, Real Madrid 0, Borussia Dortmund 0 Es increíble las faltas de respeto de los comentaristas madridistas de Movistar Y todos los aficionados de Real Madrid en general hacia el equipo alemán De que si le vamos a meter 5, de que si le vamos a meter 10 Ojalá que el Borussia hoy les dé una lección de humildad y sobre todo de fútbol Cerrándoles esa boquita tan grande que tienen ¡Vamos Borussia, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Es increíble, Borussia no sale con el autobús Todo el mundo esperaba que el Borussia va a salir con el autobús Y están presionando arriba Increíble, ¿eh? En mi opinión Se equivocan Con el Madrid hay que darle su propia medicina Jugarle al contragolpe Poniendo el autobús y jugarle al contragolpe Así hay que jugar contra el Madrid En mi humilde opinión A ver qué pasa, ojalá me equivoque Venga, tío ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Borussia, vamos! No sabe nada, claro que es nada Claro que es nada Bueno, pita tú, baja tú Comentarista, dame a Wistar Madridista, baja tú Y pita tú el partido Que se vaya de árbitro a su casa Y pita tú Es que de verdad, tío No puedo con estos cadernarios, tío Por todas partes está Está Wistar lleno de madridistas de cabernarios Lleno Una auténtica vergüenza, tío Ni un cule comentando ahí Ni un cule Ya está bien, hombre Que todos pagamos ese canal Joder Que no solamente los madridistas lo están pagando Cago en la puta, tío ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! Está el Madrid muy tranquilo Minuto 11 Y el Madrid de momento no ataca Madrid de momento coge su tiempo Y está esperando abajo Y el Borussia apretando arriba Nada, 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 nada Cuidado Nada, salió Nada, 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 nada Cuidado, tío Nada Bien, 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 bien Nada, nada, nada Bien Bien Ojalá les calle la boca hoy A esos prepotentes madridistas, tío Qué vergüenza Qué poco respeto hacia rival Qué poco respeto hacia rival, tío Qué vergüenza Vaya comentarios de vergüenza, tío Parece que el Borussia aquí Ha llegado a la final de regalo No jugó contra nadie Increíble, tío Vamos, 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 vamos Nada, de momento nada En Madrid, nada Es que el Borussia con la defensa adelantada, tío Cuidado con Vinicius Cuidado Bien Bien, Jumel Bien, bien Nada, nada, Vinicius Venga ya, hombre Que no estás en la liga Buena Pero suéltala Buena, tío Buena, falta Tarjeta Tarjeta ¿Dónde está la tarjeta? ¿Pero esto qué es, tío? Tarjeta Tarjeta Para cababinda Ya empezamos con los putos robos, tío Tarjeta como una casa Cago en la hostia, tío Siempre lo mismo Si fuera de Borussia Roja O a María Vaya mierda, tío Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre los favores Arbitrales ¡Uy! Mierda, tío Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Lo mismo digo Es que el Borussia Para mí se la juega Presionando alto Con la defensa adelantada Es que se la juega Contra el Madrid Y yo pienso lo mismo El Borussia Tiene que defender Con bloque bajo Contra este equipo Bien, bien Bien, Hummel Bien, tío Qué crack Vaya defensa, tío Vaya defensa Y sonaba para el Barça, eh Muchos años sonando Para el Barça Bartomeu Fichó al Englet En vez de Hummel Trajo al Englet Increíble Venga, va, 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 va Vamos, 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 vamos ¡Esto qué es, tío! ¡Hostia, lo que acaban de fallar! No entiendo nada, de verdad No entiendo nada, tío ¡El tronco de Adeyemi! ¡Qué troncazo, tío! Me cago en la puta, tío Es que Es que no entiendo nada, de verdad Una ocasión así Para el Madrid La pierdes, tío Que te da un regalo Así no lo marcas ¡Gol! ¡Al palo, tío! ¡Hostia! ¿Esto qué es, tío? Es que Es que es increíble, tío Es increíble Entre que tienes suerte Entre... Es que Es que de verdad Para apagar la tele Y salir por ahí, tío Es que de verdad, tío Increíble Increíble lo que están perdonando El Borussia, tío Increíble lo que están perdonando El Borussia, tío Luego pasa lo que pasa Baja el Madrid Ponte la mete Y te gana No entiendo nada No entiendo nada, tío No entiendo nada No entiendo nada, de verdad Fallan todo, todo Ocasiones clarísimas No con la puerta vacía Y no la meten No la meten Esto es... De verdad Para mirarlo de chargota, tío Otra Otra, tío Otra Otra Está mucho mejor En el minuto 42 Y repaso monumental Del Borussia Al Madrid Ni la toca al Madrid Ni la toca Todas las ocasiones Del Borussia Otra Otra Vamos Gol Bien, 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 bien Vaya elección magistral del Borussia, tío Y para el Barça también, eh Y para Xavi Y para Xavi Y para el Barça No hay excusas Esa plantilla del Borussia vale la mitad que la del Barça Y mira lo que está haciendo hoy Bailando al Madrid En la final de la Champions Bailando al Madrid Pensa Qué falta de deportividad de Carvajal Qué vergüenza, tío Qué falta de deportividad Qué vergüenza Qué vergüenza Y Otra Otra, tío Otra Otra que pierden Vamos, vamos, vamos Espectacular el Borussia, tío Espectacular De aumento Sufrimiento inesperado del Madrid Que la prometían felices Que les iban a meter Siete en la primera parte Siete Les iban a meter Cuidado Uy, qué susto, tío Cuidado, cuidado Cuidado Fuera Bien, 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 bien Vamos, Borussia Vamos El Madrid está creciendo ahora Minuto 69 Y ya veo al Madrid Que va por el partido Ojito Ojito Esto es una pesadilla, tío Esto es una pesadilla, tío Día de la marmota Esto es el día de la marmota, tío El día de la marmota Uno tras año El otro equipo Le da un repaso No sé qué le pasa Les baja la persiana No le marcan Le perdonan El Madrid acaba Marcando Y acaba Ganando y llevando la copa Está Está esto pa' Mandando a la mierda, tío De verdad Es que está Se acabó Se acabó Con regalo incluido Como siempre Encima le regalan Yo ya no puedo más Me voy Me voy